Somos una unidad productiva rural del corregimiento del Castillo, municipio del Cerrito, Valle del Cauca. Estamos dedicados a sacar un café especial de origen de alta calidad, Biochanti, y todos sus derivados. Sacamos la torta de café, muffins de café, granitos de café envueltos en chocolate, postres fríos. También tenemos un apiario donde cosechamos miel pura y también producimos mermeladas naturales de uva, naranja y piña sin azúcar a base de miel. Puede contactarnos en nuestro correo electrónico chantirefugio.com o en nuestras redes sociales en Instagram, biochanti5, o al celular 310-821-9022. Gracias.